Música Educativo ¿Qué onda perrito malvado? ¿Cómo están? ¿Te va piola? Si Guacho, hoy vamos a ver cosas que nunca vimos Y que por primera vez, vamos a ver Así que espero que estés comiendo algo así me acompaña con los mates, pipi Eh guacho, otra cosa muy importante, si le gusta este video Se me dejan un me gusta así sale parte 12, eh A ver 7 ¿Alguna vez has visto un pastel de un millón de dólares? Eh perro, esto si lo vi Un millón de dólares es este pastel, amigo ¿Qué onda? ¿Quién sirve las porciones? ¿Cristiano Ronaldo? ¡Sí! Seguro que no ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! No, eh guacho, ¿cómo se llama este capítulo? Lo quiero comentar Si lo conocen, escribanlo en los comentarios que los leo No, no te apures, no eres el único De hecho, este pastel ni siquiera fue hecho para una fiesta ¿Eh? ¿Y para qué? Que fue parte de una exhibición de bodas en Dubai Ah, un pastel que nunca va a ser comido Yo me lo imagino después tirando el pastel, ¿viste? Ahí las palomas comiendo Esta torta, oh, como la conozcan en tu país Lleva por nombre la novia del millón de dólares ¿La novia del millón? Amigo, esto ya lo habíamos visto O sea, lo reaccioné en el segundo canal hace un par de meses Así que, vaya dato, perturbador Así que nada guacho, muy flashero Que además de lo costoso, como puedes ver Asemeja a una mujer vestida de novia Ah, no me di cuenta, mirá Una mujer vestida de novia, no me di cuenta, eh Y si te estás preguntando por qué vale tanto Es porque en su decoración llevaba perlas y brillantes de tres kilates Ah, mirá perlas, nunca vi una perla, perro Las cuales valen 200 mil dólares cada una Eh, pará, están caras las perlas, perro Me compro unas mentitas y estamos, eh Tal vez hayas escuchado y hasta visto por televisión Alguna noticia acerca del aterrizaje forzoso de un avión No, arre que sí, onda, ¿qué pasó? Ya sabes, cuando las cosas se salen de control Uy, pero así hizo bosta ese amigo Igual que es un avión de papel ¿En qué momento explota? Ah, trae las películas, viste Cuando pasa este tipo de cosas El tren de aterrizaje del avión queda bastante dañado Eso pasa por no arreglar las calles, che Guache, ¿no les pasa que en sus barrios las calles están hechas mierda? Que tipo ya no son baches Son directamente cráteres Parece que un meteorito aterrizó ahí en el barrio, viste Y en ocasiones las llantas se despedazan por completo Nooo Qué miedo, ¿no? Cinco, a ver Cuando usamos internet, a la vez nos preguntamos Cómo es que la información pasa de un lugar a otro Nunca me lo pregunté, eh Yo prendo la compu Y empiezo a reaccionar el video, no sé ustedes Y cuando lo hacemos, damos por hecho que los satélites se encargan de hacer toda la magia Ah Sin embargo, y aun cuando vivimos en una era inalámbrica Ah La realidad es que más de mil millones de kilómetros de cable que atraviesan los mares Son los verdaderos responsables de que tengas internet Y puedas ver este video Ah, perro, eso es verdad Ustedes no sabían, pero los cables de internet conectan todo el mundo por debajo del agua Como si fuera que ese dato te va a ayudar a probar matemáticas Te la vas a llevar a diciembre, amigo mío Qué lástima Estos cables submarinos son lo suficientemente gruesos y fuertes Para proteger la fibra óptica de casi cualquier cosa Ah, perro Pero ¿cuántos gigas de velocidad tiene eso? Y yo acá con mis 10 megas, amigo El cable de mi internet debe ser más fino que esto, wey Es más, recién me llegó la noticia de que Alberto Fernández es el nuevo presidente de Argentina Pará, pará, pará Jeje, re atrasado Y actualmente existen 437 de ellos enterrados en el mar Ah, mirá Eso no me lo esperaba Te voy a robar el meme Lo que seguramente tampoco habías visto Es este mapa con toda la información de cada uno de estos cables Mirá De hecho, si vas al sitio Submarine Cable Map Puedes echarle un vistazo más detallado Ah, lo voy a buscar ya Eh, guacho, literalmente existe, eh Mirá A ver, acá en Argentina, perro Amigo, re Tristán Suárez Solamente esto sale Mirá acá, guacho, parece la línea del subte Bueno, si nos vamos a Europa es otra cosa, eh Hablando de chetos Para crecer grandotes y bonitos Hay que tomar Danonino Nada que ver Los reptiles deben mudar su piel cada cierto tiempo Ah, mirá, a ver En el caso de las serpientes, por ejemplo Ah Mudan desde sus ojos hasta la cola Que puto asco, amigo Encontrar fotos en internet donde se aprecian estas mudas intactas Ah, mirá, amigo, parece unas medias, boludo Esas medias cosas para jugar al fútbol, ¿viste? La que está en cagadísima, palo Que está llena de tierra y no le sale más En los lagartos es un tanto diferente Ah, ¿por qué? Pues ellos solo mudan ciertas partes de su cuerpo Y a veces hasta se comen su propio pellejo Amigo, qué lindo, quiero mil Guacho, no te da ternura esta imagen A veces hasta se comen su propio pellejo Qué asco Y bueno, si nunca has visto la muda de un lagarto completa Se ve exactamente como la que está en pantalla Ah, perro, pero qué buena máscara, ¿eh? Qué buena mascarilla, qué buen tapabocas ese sería, ¿no? Es re raro, ¿viste? Iba con una piel de lagarto en la cara Iba a comprar pan con una baranda El reino animal está lleno de sorpresas ¡Muy, amigo, es hongo! Me ha repartido Para la muestra de ello, te presento a Hope Hope Una pequeña tortuga albina que ha registrado internet Desde que Mike, su criador, empezó a subir fotos y videos de ella Ah, mirá Espechísimo Pero su color lechoso no es lo único que la hace especial Ah, ¿qué la hace especial? Sino que además esta pequeña reptil nació con el corazón de fuera Se le ve el cora Uno flasha que el corazón es así como estamos viendo ahora en pantalla Después de hacer el corazón de una tortuga y nada que ver Parece un ojo, amigo Debido al estado de esta tortuguita Mike tiene que mantenerla bajo cuidados muy especiales Lo cual ha hecho muy bien porque hasta el momento ha sobrevivido ¡Qué bien! ¡Muy bien, Mike! Por allá le daba un pancho para que coma, ¿viste? ¡Ja, ja! ¡La re liquidaba, perro! Hay que estar encima de los animales, ¿eh? Estoy seguro que has mudado o vas a mudar tus dientes de leche Ah, sí O sea que se te van a caer Ajá ¿Y? ¡Uh! Se rompió todo el comedor el Tom Watcho Así te van a quedar los dientes si no te suscribes al canal ahora mismo, Perry ¿Estás avisado, Perry? ¿Eh? Perry Ah, recargoso era Este cráneo que nos muestra cómo los dientes definitivos están listos para reemplazar a los de leche ¡Perro! O sea, cuando se nos cae uno de los dientes, se supone que uno de estos baja Ah, amigo, pero es un desastre nuestro cráneo, entonces O sea, imagínate tener un diente acá ¡Y mira este donde tiene el diente! ¡Acá, amigo! Por cierto, ¿recuerdas cuando se te cayó tu primer diente? Sí Sí, obvio, me acuerdo Fue un 5 de mayo del... ¿Qué qué sé yo, pa? No me acuerdo ni lo que comió y me voy a acordar de eso Me he reinojado La heterocromía es una mutación genética ¡Ah, mira! ¡Tiene dos colores! Que provoca que los ojos de las personas y animales sean de diferente color Ah, como yo, mira, yo tengo un ojo celeste y otro gris Si no lo ves es porque no sabes diferenciar los colores, ¿eh? Si no sabe, no opine, ¿sí? Sí, sí, como lo que explica Charles en X-Men ¡Eh, refotoshopeados! Y bueno, incluso hay casos en los que se extiende hasta la piel o el cabello Se te cayó un coso de pintura negra Amigo, no me jodas Este gato no puede ser real O sea, mira la línea divisoria, perro Parece que agarró un pincel y se lo pasó, ¿viste? Quería ser el avatar Guacho, voy a poner la segunda parte de esta serie Porque me gustó, ¿eh? Si a ustedes les gusta y quieren que les siga comentando Se me deja ahí un like más grande que su casa Si tiene una buena cantidad de like Eh, segunda parte ¿Vos topiola, hamster? Siempre que vamos al supermercado Vemos manzanas rojas, verdes o amarillas Yo una vez vi una violeta Es una manzana re radioactiva Directo de Júpiter, perro Pero lo que seguramente nunca habías visto Ah, a ver Es una manzana negra Amigo, está repodrido eso O sea, man, ¿te da confianza comer esta cosa? Prefiero comerme bosta de vaca Es re extremo, ahora No se trata de algún experimento genético ¿No? No de algún truco con Photoshop ¿Entonces qué es? Esta manzana en realidad existe Pero eso sí Son ciruelas, perro No, igual tranquilo que no las quiero conseguir, eh ¿Te imaginas caer en una cena familiar con eso? Amigos, la usan de piedras contra mí, eh Solo se cultiva en las montañas del Tíbet De hecho, es gracias a las condiciones geográficas Que consiguen esta tonalidad tan oscura Mirá, boche, ¿por qué no me enterré? Yo que estuve ahí anteayer, boludo Me hubiera traído una Solo una manzana de estas puede valer hasta 6 dólares cada una Bueno, está bien, 6 dólares es un precio... Tampoco anormal Porque por cómo está el mundo, viste Un pastel con tres perras de mierda Van un millón de dólares Así están las cosas, país Y se las hemos contado ¿Qué es esto? A ver Sin duda alguna ¿Eh? ¿Qué es esto? Y que espero que algún día puedas ver con tus propios ojos A ver Es una playa bioluminescente Ah, playa bioluminescente Ah, sí En castellano, por favor ¿El para qué cosa de quién? Este efecto es usado por una floración de algas bioluminescentes azules y brillantes Ah, en síntesis Se produce por una conjunción de algas con falopa No han tenido una mierda, amigo Un fitoplancton que reacciona a los cambios en la tensión del agua y la acidez Mediante la emisión de luz Mucho texto Las geodas son rocas cuyas paredes están cubiertas de minerales más o menos cristalizados Ajá, ok Y aunque a simple vista no parecen la gran cosa Apuesto a que verlas por dentro sí te sorprenderá Wow, perro ¿Y dónde consigo una de esas? En el tíbet Hay cargoso para el tíbet, ¿viste? Me voy a ir ahí, perro En este caso se trata de una geoda de agataura La cual simplemente se ve genial Ah, mirá, ok Me vas a decir dónde están Dónde se localizan, dónde se encuentran Demuestra la piedra Y listo, te las arreglas Perra, ¿dónde están? La ciencia médica está avanzando Ajá Castellano, ¿eh? Aparte, mirá cómo lo tienen, amigo Como si fuera radioactivo, ¿viste? Bien pedo, me acerco Esta es una nueva técnica experimental Con la cual se eliminan todas las células de un órgano Ajá, perro Dejando solo un tecido que lo conforma Mirá, parece helado de crema americana Siempre pensando en comida De esta forma De esta forma Se puede implantar en un paciente E inyectarle sus propias células Para que no haya un rechazo de su cuerpo Mirá, cómo avanza el mundo, ¿eh? Cómo avanza el mundo de la computación Me encanta, ¿eh? Se limpia completamente el órgano Para poder implantarlo en alguien más Sin riesgo alguno Ya entendimos, ya entendimos Así que si algún día Te trasplatan el culo Te van a dar un culo blanco, ¿entendés? Pero tranquilo Después voy a volver a tu tono de piel Las cobras reales son las serpientes venenosas Más grandes que existen Ajá En promedio miden unos 5 metros Pero incluso hay ejemplares Que han llegado a medir hasta 6 Perro ¿Cómo va a medir 5 metros una serpiente? Bah, no sé Acá no hay víbora Pero perro 5 metros Ya te digo, a ver A ver ¡No me ves! Amigo Anda a tomar la chocolatada ¿Cómo va a medir 5 metros eso? Mira lo que es esto Mira, oiga, eso es una anaconda eso O sea, es gigante, perro ¿Por qué tenía esto en la pieza? No sé No se sorprendan si alguna vez arranca un video Con una taza de chayán Así de grande es el amor que siento por vos Suscribite si no te has suscrito Pero a pesar de su enorme tamaño Y temible aspecto Estoy seguro que hasta el más temeroso Puede pensar que estos animalitos son bonitos Cuando nacen Y si no me crees Solo observa esta pequeña cobra Que acaba de nacer Prácticamente en la mano De esta persona Muy tierna Pero si te pela los dientes Ahí te voy, San Pedro Cuando escuchamos la palabra cebra Lo primero que se nos viene a la mente Es un helicóptero Es una cebra Resacado Sus peculiares rayas negras Ajá, sí, sí O son blancas Ni siquiera sé si soy blanco Con rayas negras O... Ne... Hoy no duermo, eh Las cebras son blancas con rayas negras O son negras con rayas blancas Decime la respuesta Porque si no exploto Sea como sea Es difícil imaginarnos a estos animalitos De otra forma O al menos eso también creía un trabajador De la reserva Masai Mara en Kenia Hasta que vio con sus propios ojos A una pequeña cría de cebra Descubrí el secreto del universo Ya sé como hacen las escobas de nuestras casas Mirá, mirá, mirá Acá está el escobillón Guacho, pobre cebras, amigo Utilizan su melena como escoba No, guacho, hablando en serio ¿No les da ternura a esa cebra? Tipo una gana de abrazarla Y sacarla a pasear Ahí por la plaza Reenfermo Llevaba una cebra allá a pasear Al parecer esto confirma el dilema Que las cebras Sí son negras con rayas blancas Por allá la cebra esta crecía, viste Se mantenía igual ¡Vaya! Una cebra marrón con manchas blancas A ver, guacho, el último A ver, a ver Desde la... Me dio asco ¿Qué mierda es eso? Ya viendo el cráneo con todos los dientes Hasta por acá en la frente ¿Qué cráneo es este? Primera vez que vi esta imagen Sabía que debía mostrártelas Aunque eso sí No fue para nada fácil averiguar ¡Dale, papá! ¿Qué es? Así son las cebras cuando nacen Me va a decir ahora ¿Qué carajo nacía? Esta dentadura que parece de un extraterrestre En realidad es de un... ¡Ah, mío! Es un pez humano ¿Te imaginas que te muerda con esto y con todo esto? Perro, te arranca hasta la gana de vivir Pez de pez llamado Cervina negra El cual puede llegar a medir hasta 1.7 metros de largo ¡Ah, gigante, amigo! Y pesa unos 50 kilogramos ¡Tan largo hace el pescado! ¡Un metro y setenta como yo tiene! La curiosa forma de sus dientes Le ayuda a masticar mejor su alimento La cual se compone principalmente de moluscos y crustáceos Pero, amigo, mirá O sea, mirá esta dentadura, boludo ¿De qué es el imágen de este pescado? ¡De edificios! ¡De sillas! ¡De barcos! ¡Amigo, te destroza la vida eso! ¿Te imaginas tener unos dientes así? ¡No, perro! ¿Te imaginas lavártelos? ¿Te imaginas pasarte el hilo dental por todo esto? ¡Ah, pipi, alto presupuesto! Me sirven a tener dientes ¡Eh, life hack! Mejor me quedo con mi dentadura Bueno, bueno, chicos, lo voy a dejando por acá Recuerda dejarse un like Si quieren una parte ¡Oh, que me encanta comentar estas cosas, eh! Y aparte es reeducativo Porque, o sea, aprendemos un montón O sea, la dentadura que estás viendo ahora en pantalla De la corvina negra Te va a hacer aprobar tu prueba de fisicoquímica Lo más probable que no, ¿no, Roberto? Dame de comer Por favor Me muero Pará, estás castigado Mañana recién te puedo dar Pará ¿Qué onda? Muchísimas gracias a los miembros de Patreon Por patrocinar el canal Semana que viene se abre el grupo privado de Telegram Así que ahí nos vimos, perros No se olviden de tomar mucha lechuga Y comer mucha agua No vemos mañana con otro videito así parecido Adiós